...abrió específicamente ayer una cuenta de Instagram para un poco ser la voz de las mujeres que no pueden hablar. Ale Horvath también nos va a contar el trabajo de una periodista en terreno, pero yo te había dejado plantear esta consulta, Ine. ¿Qué va a pasar con las mujeres ahora en Afganistán? ¿Vuelve el burka o el velo? Por ahora lo que dijeron los talibanes es que va a volver el hijab, que es lo que tiene puesta ahí Clarissa Ward, la corresponsal de CNN. Es decir, un pañuelo en la cabeza. Que el burka va a ser opcional, la burka va a ser opcional. Ahora, el tema es, ¿cuánto le creen a los talibanes? Porque ellos dicen una cosa y después actúan de otra forma. Y hay otro dato que es clave para analizar qué es lo que va a suceder con Afganistán. Una cosa es lo que dice la cúpula talibana y otra cosa es lo que aplican los soldados talibanes. Porque hay muchas brechas de comunicación entre la cúpula y los soldados que son los que custodian y vigilan las calles. Y es donde más escenas desesperantes se producen. Entonces, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que va a suceder. De todas maneras, es probable que no puedan volver a tener el gobierno rígido que tuvieron entre el 96 y el 2001. Por más que quieran, por más que el fundamentalismo religioso se los invoque. Porque, primero, no tienen dinero. No tienen de dónde sacar dinero para hacer funcionar el Estado. Y un grupo, por más que sea un grupo que llega por la fuerza, necesita un Estado que funcione porque necesita resolver los problemas de sus ciudadanos. Ine, recién nombrabas a la periodista Clarissa Ward. Que son tremendamente llamativas las imágenes que se veían del trabajo que estás haciendo allá en Kabul. Porque si sos mujer y sos newyorkina, Kabul no parece el lugar más seguro para trabajar, ¿no? Sí, hizo un trabajo fenomenal, Clarissa. Ahí teníamos la información. Va con mucha custodia, CNN envía a sus corresponsales con mucho más custodia que cualquier otra cadena o que cualquier otro medio. Sí, el chico, creo que se ve ahí, el que tiene el traje beige y el pañuelo ahí. Ese es uno de los custodios. Ah, ok. Sin embargo, eso no quiere decir que es temerario y muy valiente el trabajo que hizo. Bueno, en una de sus salidas se nota cuando la apartan del camino las milicias talibanas, la corren por ser mujer. Exactamente, sí. Por ejemplo, ahí tenés, ¿cómo vuelven? Al principio, entre lunes y martes, el vocero talibán dijo, no, las mujeres van a poder seguir siendo la cara de los medios afganos, como han sido en estas últimas dos décadas. Ya ayer había dos o tres mujeres al frente, frente a la cámara en las cadenas afganas. No es solo lo que hacen, sino el miedo y el recuerdo de lo que sucedió en cinco años. Cinco años no es tanto para un periodo de gobierno, pero el recuerdo es tan atroz y tan cruel que los afganos reaccionan así. ¿Esta periodista es neoyorquina, Ale? Es neoyorquina, sí, exactamente. Se graduó en Yale con honores y tiene una trayectoria espectacular en medios. Trabajó en CBS, en ABC News, empezó en Fox News y ahora, como vemos, está en CNN. Ganó siete premios CMI en 2019, fue nombrada corresponsal del año. Trabajó en... ¿Ya estaba en Afganistán en 2019? En 2019, mira, ella cubrió la caída de Saddam, la guerra en Siria, el conflicto entre Israel y el Líbano y ahora, bueno, está en Afganistán. Así que es tremendo el trabajo que hace y en un momento ella le pregunta a uno de los talibanes cómo van a tener que lucir la burka y el talibán le dice, tendría que estar totalmente cubierta. ¿Pero es opcional o no? No, 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 es opcional, hoy es opcional la burka o el hijab o alguna otra de las manifestaciones para cubrirse. Nadie elegiría usar burka si te dan a elegir. No, claro que no, pero eso seguro, pero bueno, ese es el problema. Claro. Como también estos cinco días han sido tan ambiguos, tan confusos, primero no hay gobierno todavía. Claro. Entonces no saben ni las mujeres ni los hombres afganos qué gobierno van a tener y qué ley va a imperar. ¿Cómo manejar? Tienes que mientras tanto ir manejándose, puedo salir a la calle, no puedo salir a la calle. Sigo mandando a mis chicos, sobre todo a las chicas, al colegio. Si estoy enferma, voy al hospital. Puedo ver la tele porque sabemos que bajo el régimen talibán no te dejan tener televisión. Bueno, a propósito de esto, te quiero preguntar, Ine, ¿qué opinan el resto del mundo islámico? Otros países donde la cultura islámica o la religión islámica es predominante, pero no tienen ese nivel de fanatismo que tienen los talibanes. ¿Qué opinan de esta reaparición de los talibanes en San Afganistán? Bueno, en primera instancia los grupos, sobre todo no tanto de los estados islámicos, pero sí los grupos fundamentalistas islámicos festejaron, celebraron la entrada de los talibanes en Kabul. ¿Por qué? Porque significa una enorme, estrepitosa derrota, fracaso, o como quieras llamarlo de Estados Unidos, que es el gran enemigo del mundo islámico, o el enemigo que el mundo islámico erige también para encontrar cierta unidad hacia adentro. De todas maneras, el mundo islámico está súper dividido. Primero, es una división ancestral entre sunitas y chiitas. Y ahí, en función de eso, eso ha sido como un eje, una división que rigió el islam a lo largo de los siglos. Eso por un lado. Y por el otro lado, a los países islámicos, a los estados, también los pone ante un dilema, que es el de apoyar a un país gobernado por fundamentalistas y, a su vez, perder el apoyo de Occidente. Porque si, o sea, los dejan decir, bueno, ¿hacia dónde nos alineamos? ¿Hacia allá donde nos tira la religión o hacia allá donde nos tira la geopolítica? Eso por un lado. Y lo otro es, ¿qué va a suceder con las fricciones hacia adentro de los grupos fundamentalistas, los terroristas? Porque una cosa son los talibanes, otra cosa es Al-Qaeda, que hay muchísimo vínculo y probablemente haya un reverdezar de Al-Qaeda, porque Afganistán fue el lugar donde creció y se motorizó. Y otra cosa es el Estado Islámico. Claro. Por ejemplo, el Estado Islámico lo reprocha a los talibanes, que son demasiado suaves en la aplicación de la sharia. ¿Suaves? Suaves, exactamente. Suaves. Ine, ¿te quedas un ratito más? Me quedo un ratito. Aprovecha. Sofí, a la vuelta de la pausa nos vas a contar detalles de esto que decíamos antes. Ayer, ¿no? Ayer viernes, Angelina Jolie decidió abrir un Instagram. Exacto, sí, en tan solo menos de 24 horas, para ser precisa, 20 horas, llegó a alcanzar 3 millones de seguidores y fue con la foto de una carta de una chica que justamente viviendo en Afganistán cuenta que no puede salir de su casa, que no puede ir al colegio y esto logra llegarlo al mundo a través de Angelina Jolie. En un ratito nos amplía, Sofí, ¿eh? En minutos nada más. Pausa. Pero qué calidad y variedad hay en costo. Unas ofertas que te...